El gobernador de Nariño en su intervención hizo una fuerte crítica al gobierno por la insistencia en la utilización del glifosato. Pero entremos en el debate, que es donde nosotros queremos hacer énfasis. El debate es el mecanismo, cómo vamos a acabar con esos cultivos de uso ilícito. Allí sí está el debate. Y eso depende de las posturas que se tenga, desde el poder y desde el gobierno, y desde las miradas que se tenga. De acuerdo a lo que hace fundacional hoy nuestro país, con base en la constitución política del 91. Y eso que menciona en su preámbulo de un equilibrio económico, social, justo, que es importante. Así es que comparto la preocupación o los motivos que llevaron a la Corte a esta audiencia en materia de salud. Los riesgos que implica el glifosato para la salud, las afectaciones ambientales. El tema de la seguridad y la defensa del Estado. El cumplimiento de las obligaciones del Estado, que ha fijado la Corte. ¿Qué puedo decir en materia ambiental? Pues sin duda alguna, a mí me aterra la lógica del argumento. Que nos pongamos como Estado a la par de la criminalidad. En el sentido de decir, ya hay afectación ambiental por parte de los criminales, ¿qué importa glifosato? Eso es rebajar el Estado al nivel de la criminalidad. No puede ser argumento. El Estado tiene la diferencia fundamental de comportarse distinto a la criminalidad. Es un principio básico. No podemos compararnos nosotros ni ponernos al nivel para que la medición sea por lo bajo. El mandatario pidió a los magistrados un análisis especializado sobre las afectaciones del agroquímico. Hay ejemplos en lo de salud, porque puedo corroborarlos. Ahí está lo que ocurrió en Estados Unidos con Monsanto. Una definición que lleva a indemnización. Y me dirán, eso ocurre en otro país, pues les traigo a colación de una vez lo que ocurrió con nosotros como país en relación con el vecino Ecuador. Pues en el año 2008, el vecino país de Ecuador demanda a Colombia. Y lo hace ante la Corte Internacional de Justicia. Cinco años después se hace una conciliación. ¿Saben en qué termina la conciliación? Ecuador retira la demanda con el reconocimiento de Colombia de las afectaciones que le ha causado a Ecuador. El gobernador hizo un comparativo sobre los métodos para combatir el narcotráfico en esta región del país. Estamos hablando de 137 mil hectáreas por otros métodos. ¿Cuáles nos quedan? Pues el uso del glifosato. La erradicación. Erradicación que nos ha costado lo más preciado que tenemos y debemos cuidar. Vidas humanas. El debate queda abierto, aunque la Corte Constitucional analiza todos los argumentos antes de revivir la utilización del agroquímico.